Ahora le comento que con el respaldo de las Izquierdas Unidas arrancó campaña también ya la candidata a la presidencia municipal de Morelia, Minerva Bautista, estuvo acompañada de militantes y simpatizantes, además de liderazgos del PRDPT y Movimiento Ciudadano. El primer acto que como candidata llevó a cabo fue asistir a la casa natal de Morelos para depositar una ofrenda floral y montar guardia de honor en la efigie de este personaje. Ahí estuvo acompañada por miembros de su planilla. Dentro de lo que propone Minerva Bautista ella misma dice, mis propuestas son muy cercanas a la gente, lo que necesita el PRD municipal ha estado trabajando muy de cerca con la ciudadanía. Nosotros vamos a enriquecer con las consultas que sean necesarias. Haremos una campaña de recorrer terreno, puntualizó la ex secretaria de Seguridad Pública que además usted sabe, este fue objeto de un atentado brutal de la cual mil del cual milagrosamente resultó pues sin daños que que la hayan este dejado mal, casi lesa, salió. Tiene tres ejes su campaña, bienestar y desarrollo social, fortalecimiento económico desde lo local y en la economía y fortalecer economía y participación ciudadana. Al inicio, como usted puede ver también en las imágenes, asistió el ex gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel. Esto es Frecuencia Informativa Libre.